Muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy en WPRA 990 AM. Esto es el programa Al Oeste de Arte, con Vuelta Bajo Teatro. Yo soy Eury. Y yo soy Zuleira. Agradecidas de que estén en sintonía con nosotras en esta mañana, domingo, a las 8 de la mañana. En este ya nuestro séptimo episodio. Ya vamos 7 ya. 7, 7. Nos fuimos en 7. Así que agradecidas de las personas que nos escuchan en vivo. También agradecidas de las personas que visitan nuestro canal en YouTube, Taller Libertad Canal, que allí estamos compartiendo ya los programas grabados de las ediciones que hacemos aquí en WPRA 990 AM. Recuerda que también estos programas los puedes escuchar en vivo, no solamente en radio, sino que en internet. www.wpra990.com. Allí consigues toda la información sobre la estación. Y si estás escuchando fuera del área de Mayagüez, pues también puedes sintonizar por internet. Bueno, ya hemos estado en los pasados programas compartiendo siempre con ustedes información sobre arte. Eso es lo que queremos hacer en este programa. Siempre compartimos música, así que hoy venimos de nuevo, ¿verdad? Venimos con otra oferta musical para que tengan más opciones de escuchar durante la semana. También vamos a compartir algunas cosas que están pasando en cuanto a agenda artística acá en el oeste. Y también vamos a tener una lectura para el día de hoy. Esta lectura vamos a estar leyendo del libro de Rosa Luisa Márquez, Memorias de una teatrera del Caribe. Es lo que vamos a estar leyendo en el día de hoy. Bueno, pero entonces vamos rapidito a ¿En qué estamos vuelta abajo? ¿En qué estamos vuelta abajo? Primero hemos estado, la semana pasada estuvimos en San Juan, estuvimos en San Juan haciendo una presentación de teatro en el espacio El Bastión, en el viejo San Juan, un espacio multidisciplinario donde se practican, entre muchas cosas, técnicas de circo. Se hacen clases, talleres de distintas manifestaciones del circo, pero también allí se hacen eventos artísticos, datos de música. Y El Bastión, con la compañía A-Circ, está generando la programación Domingos Culturales. Y nosotras, vuelta abajo teatro, estuvimos participando de los Domingos Culturales con una de nuestras piezas de repertorio, una de las que estamos moviendo ahora recientemente, que le llamamos La Burro. Allí estuvimos compartiendo con todas las familias que se dieron cita, fueron dos funciones, una a las 11 y otra a las 4, una a las 11 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Y compartimos escenas con el taller Tambullé, una cosa increíble de ver, bien bonita, trabajaron acrobacia aérea y no solamente acrobacia aérea, sino que lo estaban haciendo con música en vivo, música con bomba en vivo. Y hasta pudimos ver barriles de bomba colgando con telas de circo. Si visitan la página del Bastión van a poder ver en Instagram y en Facebook, van a poder ver fotos de todo el evento y ver esto bien espectacular. Así que fue todo un domingo en familia, compartir arte. Y les invitamos a que estén pendientes porque si tienes planes de ir a San Juan uno de los próximos domingos, pues todavía quedan creo que dos presentaciones de los Domingos Culturales en el Bastión, en el Viejo San Juan. Pero entonces regresamos al oeste porque estamos vuelta abajo en el oeste y hay varias cosas para esta semana. Esta semana, por ejemplo, si tienes un ratito que te puedas regalar, puedes ir a el Parque de los Árboles o el Parque de los Próseres, como le llaman, a jugar con nosotros en Martes de Malabares. Estamos haciendo un encuentro para habitar el espacio del parque, para convivir con lo que está pasando allí, con las personas que van a caminar, con las personas que van a simplemente sentarse a leer y a disfrutar del espacio. Y estamos llevando muchas herramientas para que puedas interactuar con ellas, tocarlas o no, simplemente como estar allí y ver lo que pasa. Nos alegra mucho que el último Martes de Malabares llegó alguien que nos escuchó aquí en la emisora, eso fue como un súper regalo para nosotros, que nos escucharon en la radio y llegaron allí como que mira, pues quiero ver qué es la que está pasando. Los Martes de Malabares, por ejemplo, si tienes experiencia puedes ir, si no tienes experiencia puedes ir, es una cosa de simplemente tener la curiosidad suficiente y las ganas de jugar. Es así, nos vamos a juntar a Malabariel y poner en práctica, la idea es poner en práctica ejercicios que ayudan a la coordinación motora, a la salud mental, a la respiración, a la creatividad y a incrementar reflejos y mucho más. Por eso es que queremos invitarte a las personas que nos escuchan, porque no es una cuestión de que vamos a salir siendo malabaristas y de aquí nos vamos a hacer... Aunque todo el mundo puede ser malabarista, es lo que aprendió. Exactamente, pero si tu interés es en otras disciplinas, queremos también que veas que esta disciplina de los Malabares te ayuda para otras facetas de la vida, ya sea en tu práctica artística o en otras profesiones. Así que, como dice Zuleira, llega el martes desde las 3 de la tarde, vamos a estar allí. La primera hora nos puedes acompañar, vamos a estar construyendo bolitas de Malabares para que aprendas también a construir tus propias bolitas de Malabares. Y luego, ya de la segunda hora en adelante, vamos a tener los instrumentos disponibles para que las personas que lleguen puedan practicar con nosotras este martes de Malabares. Estamos hablando del martes 24 de mayo de 3 a 6 de la tarde en el Parque de los Árboles, el Parque de los Procesos Mayagüez. Y esto es para todas las edades. Mira, cualquier objeto puede ser un malabar. O sea, si tienes algo en tu casa que tú digas, ¿sabes qué? A mí me gustaría tirar esto en el aire o bailar con él, una silla o una tela, algo que particularmente le tienen mucho cariño, tráelo para el parque y vemos a ver cómo le sacamos el juego. Y esto es como parte de la programación de Teatro para el Barrio. Así que Teatro para el Barrio va a tener una programación de varias cosas pasando, como los martes de Malabares, pero también vamos a tener Domingo para el Circo. Domingo para el Circo. Llegó la semana. Joe, llegó la semana. Llegó la semana. El domingo próximo, si nos está escuchando en vivo, Domingo para el Circo. Vamos todas las personas al Parque de los Próceres, al Parque de los Árboles, a respirar un poquito de aire fresco. Desde las 10 de la mañana vamos a estar allí. Repito, domingo 29 de mayo. Ese es el último domingo de mayo. ¿Y vamos? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué vamos a estar haciendo en el parque? Bueno, te invitamos a una mañana de teatro, de calle y circo en el parque con las narices negras. Que van a estar allí jugando y haciéndote sentir como si fuera parte de la convivencia de los animales que hay allí en el parque. Porque sabemos que allí habitan tortugas, peces, gatos, árboles, los pajaritos que viven en los árboles, que si los lagartijos, que si la... Bueno, trae tu manta, tu silla, tu botella de agua, ven con ropa cómoda, que tú sabes, puedas jugar con nosotros y sudar un ratito allí. Bien importante. Puedes venir ya, ¿verdad? Con la preparación, con todo lo que quieras hacer, porque te puedes quedar en el parque luego de la presentación. El parque va a estar abierto. Una de las ideas, ¿verdad? Que queremos es que el parque esté disponible a las personas el fin de semana. Así que si vas con tus chiquis, llevas las bicis, llevas los patines, que luego de la presentación se pueden quedar en el parque y disfrutar de toda una mañana allí de juego. Repito, Domingo para el Circo es parte de la programación de Teatro para el Barrio. O sea, puedes buscar hashtag Teatro para el Barrio, que estamos estando vuelta bajo sitio. Este proyecto de Domingo para el Circo es posible gracias al apoyo del programa Maniobra del Centro de Economía Creativa, CSC, del Centro de Economía Creativa y Mellon Foundation. Y, bien importante, que no se nos quede, en esta ocasión nos va a estar acompañando Ágape Teatro. Así que vamos a tener cuentos, narraciones con Ágape, Erika González, que nos va a estar acompañando este próximo Domingo para el Circo. Pero recuerda que los Domingos para el Circo se van a estar llevando a cabo el último domingo de cada mes hasta octubre en el Parque de los Árboles, el Parque de la Gente y, como le conocemos todo el mundo en Mayagüez, el Parque de los Próceres. Eso va a ser todo, todo eso es esta semana. Adicional, hay varias cosas que van a estar pasando, tanto en Taller Libertad y como en otros lugares acá en el Área Oeste, que lo vamos a ir mencionando poquito a poco, porque ya, ya oficialmente comenzamos esta programación de Teatro para el Barrio. Esta programación, además de Domingo para el Circo y los Martes de Malabares, también va a tener como parte de la misma presentaciones de teatro en Taller Libertad. El 3 de junio nos va a estar acompañando el grupo de teatro de la Universidad de la UPR de Aguadilla, con la profesora Ibelis. Nos van a estar acompañando con la obra GAS, una obra original, una obra de teatro escrita por Ibelis, y que van a estar presentándola en Taller Libertad. Así que eso da inicio a una serie de presentaciones que se van a estar realizando en el taller como parte de Teatro para el Barrio. Van a haber muchas sorpresas, también van a haber talleres, clases, enfocados en distintas herramientas de teatro. Así que es bien importante que los apuntes, luego vamos a estar dando más información sobre la programación de Teatro para el Barrio. Teatro en Libertad. Teatro en Libertad, en Taller Libertad. Para quienes no saben, Taller Libertad está justo frente a la Plaza del Mercado. Disculpen. A la Plaza del Mercado en Mayagüez. Esto es la calle Pablo Casals. El espacio es multidisciplinario. Allí se hacen diversidades de eventos, juntes, artísticos. Y es en la calle Pablo Casals, número 66, frente a la Plaza del Mercado. Vamos entonces a ir al primer tema del día de hoy. Vamos a pasar a la música. Siempre traemos, incluimos un poco de música en esta media hora de programación al oeste de arte. Para que puedas también ir conociendo a algunos de los artistas que están sacando música acá en el área oeste. Y hoy vamos a estar escuchando la música de Danovan desde Aguadilla. Esta semana sacó un tema nuevo. Pero antes de sonar ese tema nuevo, vamos a escuchar el tema Orgazan. Este tema salió en el 2013. Y así, hablando un poquito de Danovan, puedes conseguir en la revista digital Remezcla. Que ahí ponen varias listas de música con nuevas canciones que salen semanalmente. Y esta revista incluyó a Danovan como parte de ese playlist de la semana. Y nos dicen que, si bien la mayoría de los que se topan con Máquina, que es el tema nuevo, hoy en día no estarán familiarizados con el cantante Danovan. Está lejos de ser un recién llegado. De nombre real, Danovan Suosa. Se inició a fines de la década del 2000 como miembro de la entonces popular banda puertorriqueña de indie rock, Los Convertibles, cuyas canciones como Sesión y Yo También, se convirtieron en elementos básicos de muchos lugares de reunión y estaciones de radio locales. Casi una década después, Danovan regresa con una pista en la misma línea que habla tanto de él como de su audiencia. La vida es solo una. No te distraigas. Sigue tu sueño. Es una charla de ánimo tanto para los fanáticos como para un artista que no podía mantenerse alejado de su pasión por más tiempo. Vamos entonces a escuchar el tema La Máquina. Vamos a escuchar el tema Máquina, que es el más reciente de Danovan. Esto salió. Y tenemos que decir que si buscas a Danovan en YouTube y buscas el video musical, nosotras participamos de ese video musical, Vuelta a Bajo Teatro. Gracias, Erika González, por esa noche mágica. Y por llevarnos allí. Así que vamos a escuchar el tema Máquina, el nuevo tema de Danovan. Luego escuchamos más tarde un segundo tema para que esté un poquito más familiarizado. Seguimos aquí al oeste de arte. La vida es una solona, no te distraigas de lo que solo tú puedes traer a casa. La vida es una solona, no te distraigas de lo que solo tú puedes traer a casa. La vida es una solona, no te distraigas de lo que solo tú puedes traer a casa. La vida es una solona, no te distraigas de lo que solo tú puedes traer a casa. La vida es una solona, no te distraigas de lo que solo tú puedes traer a casa. La vida es una solona, no te distraigas de lo que solo tú puedes traer a casa. La vida es una solona, no te distraigas de lo que solo tú puedes traer a casa. Vine con aquella, no te distraigas de lo que solo tú puedes traer a casa. Ve y persigue esos sueños. Esta es la máquina del momento, si no la corres te viajará. Si no la corres te vejará. Este es el momento de hacerlo... Aprovecha o no se vuelve a dar. Esta es la máquina del momento... Si no la corres te dejarás Este es el momento de hacerlo Aprovecha, no se vuelve a dar Esta es la máquina del momento Esta es la máquina del momento Esta es la máquina del momento No, no, no Y estabas escuchando la música de Danovan Tema nuevo que acaba de salir hace unos días Máquina Lo puedes conseguir el tema en YouTube Y te invitamos a que busques el video musical Ya que estamos por allí participando también Luego vamos a escuchar otro tema De este artista de Aguadilla Danovan aquí al oeste de arte Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que nos escuchan Los que nos escuchan en vivo Feliz domingo Feliz domingo a todas las personas Y salud si estás tomando el cafecito como nosotros Tenemos aquí bien acompañados de café siempre Vamos a pasar a la parte de la lectura para el día de hoy Hoy hemos seleccionado el libro Memorias de una teatrera del Caribe La maestra Rosa Luisa Márquez Un libro que recién salió ahora en el 2020 Rosa Luisa Márquez es teatrera, actriz y directora puertorriqueña Catedrática de teatro de la Universidad de Puerto Rico Desde 1978 al 2011 Colaboradora del artista Antonio Martorell En proyectos gráficos teatrales desde el 84 Aprendiz permanente de maestros de teatro de las Américas Y maestras de teatro de Puerto Rico En el 2018 recibe el reconocimiento del gallo de La Habana En mayo teatral en Cuba Y del trabajo de una vida en el festival 33 El festival número 33 Internacional de Teatro Hispano de Miami Allí genera el proyecto Brincos y Saltos El juego como disciplina teatral Con montajes, talleres, publicaciones y videos Que multiplican miles de sus estudios Con estudiantes en escuelas Comunidades organizadas Y hasta en teatros Así que nada, vamos a compartir algunos de los textos Que se encuentran en este libro Que es de las ediciones De Cuicaloca Ediciones Cuicaloca Bueno, estas son conversaciones Así que dentro de la colección de textos Encontramos un manifiesto de Peter Schumann Que nos gustaría usar para comenzar esta lectura Se llama Manifiesto sobre arte barato Manifiesto sobre el arte barato Peter Schumann De 1984 ¿Por qué el arte barato? La gente lleva mucho tiempo pensando Que el arte es un privilegio para los museos y los ricos El arte no es un negocio No pertenece a los bancos Ni las inversionistas de lujo El arte es alimento No se puede comer Pero alimenta El arte tiene que ser barato Y accesible para todos Tiene que estar en todas partes Pues es el interior del mundo El arte alivia el dolor El arte despierta a los durmientes El arte lucha contra la guerra y la estupidez El arte canta aleluya El arte es para las cocinas El arte es como el buen pan El arte es como los árboles verdes El arte es como las nubes blancas sobre un cielo azul El arte es barato Viva Estamos leyendo del libro Memorias De una teatrera del Caribe Rosa Luisa Márquez Y vamos a estar leyendo ahora Un extracto de De este libro Bajo el tema El teatro O yo ¿Me preguntas si el teatro me escogió a mí O yo al teatro? Creo que fue amor a primera vista Ambos nos escogimos Cuando era niña Participé en veladas de navidad Y recibí aplausos y flores Eso me gustó Nunca recibí una respuesta tan inmediata y tan grata Por lo que hice en el salón de clases Después llegué a la universidad Pensaba estudiar psicología Pero no me gustó la manera de cuantificar el conocimiento en los cursos que tomé Un día pasé por el teatro universitario Y vi un montaje de divinas palabras De Valle Inclán Y dije Esto es lo que Quiero entrar a este espacio Tengo un recuerdo a la vez fascinante y aterrador Cuando tenía ocho o nueve años Vi una obra de teatro Y mientras la veía me preguntaba ¿Qué pasaría al final? Si estas personas que estaban detrás del arco del prosenio Se quedaban ahí a vivir O si salían afuera Si eran de verdad o de mentira Y en efecto Para mi sorpresa Salieron al público a saludar Caminaron por los pasillos del teatro Y eso me asustó Pero a la vez me maravilló El teatro seduce Y entonces Entras poquito a poco A ver si te puedes apropiar de él La enseñanza en la universidad en general Era muy tradicional El currículo estaba anclado en una visión eurocéntrica Sin embargo Recibí una formación humanista Muy sólida y amplia Y me preparó para los estudios graduados Fuera del país A la vez Los estudiantes hacíamos papeles secundarios En las obras que montaba el departamento de drama Los egresados eran los protagonistas Resentíamos eso porque queríamos estar en escena Para aprender en un taller permanente Como no controlábamos lo que sucedía en nuestro lugar de aprendizaje Empezamos a tomar los pasillos Y allí presentábamos happenings Obras de teatro Conciertos Los pasilleros Nos decían Y en ese lugar Nos conocimos los integrantes De lo que sería más adelante El grupo Anamú Que marcó la escena puertorriqueña Con un teatro popular Y militante De los años setentas Antonio Pantojas Estaba en el grupo Fue uno de los primeros travestis Que hacía cabaret político en el país Criticaba a todos por igual Defendía su identidad sexual Y su teatralidad Donde fuera necesario 25 años más tarde Se quitó el personaje de mujer Que lo había caracterizado Y se vistió de ejecutivo Para encarnar a Pozo En nuestro montaje De Esperando a Godot Repetimos Este es el libro Memorias de una Tatrada del Caribe De Rosa Luisa Márquez Le puedes escribir Encontrarla en las redes Y pedirle el texto Que va a estar disponible En varias de las librerías Del país Este es el último texto Que vamos a leer En el programa de hoy Y se llama En cualquier lugar ¿Cuánta razón Tiene Boal? Cuando dice que el teatro Se puede hacer en todas partes Inclusive en los teatros Lo he experimentado por años En mi trabajo Si lo pienso bien El teatro no necesariamente Tiene que suceder en un edificio Puede acontecer en cualquier lugar Donde se cree una comunidad Patios Calles Campos Donde se da una reunión He realizado la mayoría De mis trabajos En lugares alternativos En la larga lista Incluyo pasillos Cafeterías Interiores de casa Salones de clase Glorietas Plataformas rodantes Iglesias Patios interiores Plazas Jardines Y hasta en teatros En el viejo San Juan Tengo un lugar En donde desarrollo proyectos Y hago presentaciones A los vecinos Se llama El cascarón de luna Y tiene gradas Para 30 personas En definitiva Lo que se necesita Es un espacio Habitado por actores Y espectadores Para conjurar La magia De ese momento Efímero Muy bien Nada Te recordamos Este libro Entiendo que Todavía se puede conseguir En la librería El Candil En Ponce Seguramente Puedes comunicarte allá Y entiendo que También hacer los envíos Pero Te invitamos a que Visites directamente Ediciones Cuica Loca Que allí Seguramente Tienes el catálogo Y puedes comunicarte Con Al email Rosaluisa3 Aroba Gmail Punto com Rosaluisa3 Aroba Gmail Punto com Para que consigas Este libro Y Pues También Yo creo que Es importante Que añadamos Rosaluisa Márquez Ha sido Muy importante También En nuestro proceso Creativo Este libro De brincos y saltos Que también Es un documental Hay un documental Hecho sobre El libro Brincos y saltos Ha sido una guía Un manual Para Enseñar teatro En distintas formas A muchos niveles Nosotras lo hemos Utilizado Muchísimo En nuestras clases En nuestra práctica Así que Te invitamos A que conozcas Más Sobre esta Gran creadora Directora Maestra Para que te adentres Más en el teatro Puerto Riqueño Memorias de una teatrera Del Caribe Son conversaciones Así que Llévate El libro A un espacio Cómodo Y tranquilo Y esto es como Entrar en la conversación Con varios Hacedores De teatro Y bueno Ya no hay tiempo Para más Ya se nos acaba El tiempo En el poco Espacio que nos queda Ponemos un pedacito De la canción Que nos queda De Danovan Titulada Holgazán Grabada En el 2013 Recuerda que este Espacio Radial Al oeste De arte Lo consigues En Youtube El canal Es Taller Libertad Canal Allí publicamos Todos los programas Todos los episodios Y vas a poder Escuchar también Este tema Ya completo Allí Gracias a Joe Por acompañarnos Gracias a todos Por estar con nosotros En Sintonía Gracias a todos Y feliz En la cima De la juventud ¿Quién como tú? Tan brillante Y receptivo ¿Quién te dio? Gabriela Dice todo a cambio De nada Y vagas Por ahí Te han cambiado Y han repetido No eres tú Se han fundido Los astros Del firmamento Lejándome a las oscuras Muere la ilusión Que encendía Tu fe En mi Mi triste Consolación Con el tiempo Así Todo se te acabó Y ya no eres Lo que eres En aquel entonces ¿Cómo creíste? ¿Cómo creíste? Ser tan perfecto Que encendió Que encendió Que encendió Se han fundido Los astros Del firmamento Del firmamento Llejándome a las oscuras Me han levantado Sus fuerzas Como un barullo Que me azota Y me revuelta Mirándome Contra el suelo El tiempo Y sus Más grandes Revelaciones Así se asoma El día Nuevo Y por mi Ventana Yo en esta Depresión Triste, triste Algasal 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!